¡Hey que tal amigos de Tocquecinefilos! ¿Cómo están? Es tu video de Amazonas de Nueve Maravillas y bienvenidos a Shiname. Lo voy a decir muy rápido, así muy breve, y es que no he podido reaccionar en el anterior capítulo, o sea, no tengo la reacción como tal. Sí lo he visto, sí sé de qué trata. Hay traidores en el Black Dragon y Takemichi quiere evitar que Haki mate a su propio hermano por las circunstancias en las que éste ha vivido. No sé qué me va a parar en este episodio en el día de hoy, así que vamos a empezar ya. Sin más, vamos a empezar con el capítulo 5 de esta segunda temporada de Tokyo Revengers en 3, 2, 1, play. Ok, ok, ahí está la reunión. Y es un poco curioso porque estos dos personajes son los malos a derrotar. Y sí, te dan la pista de que el 25 de diciembre, justo el 25 de diciembre, el mamadísimo este de la Black Dragon, no creo que Mike duro mucho más. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Bueno, sí lo dijeron en el anterior episodio, que Mike está, está atontado. Mike está en otras. Y tiene razón. Tiene razón, no sé. Takemichi está seguro que va a aceptar. Yo no entiendo por qué ahorita quieren ayudar cuando ellos buscan su propio beneficio, o sea, quieren otra cosa. O sea, quieren desmantelar, o sea, es lo que me va a entender, quieren desmantelar a la Toman, lo hacen, o sea, quieren hacerle las suyas. Son gente perversa. A ver, tampoco es que en las pandillas haya gente así como que cool, buena onda, ¿no? En la Toman sí, hay ciertas personas que son bondadosas, pero no sé por qué estos quieren ayudar y no sé por qué Takemichi me da la sensación que va a aceptar. Después del opening, seguimos con la reacción, mi gente. Y aquí hemos regresado. Episodio 29, o sea, va de corrido. Yo pienso lo mismo que Mitsuya, es como es Mitsuya, ¿no? Sí. Sí, y también lo desvivió a tu compa. Pues, decirle a Haki que no lo haga, no sé, hacer algo mucho más sensato. Primero Hakai, luego Kisaki. Pues no lo hagas. Bueno. Bueno, siempre, siempre se va a enredar. Siempre va a tener una forma de... ...sarce bolas. Con los planes. De nuevo, lo he dicho un montón de veces. Entonces, le dan un peso muy feo a Takemichi. A Itachi Fuyo, me confundí con Mitsuya. Carga con... Carga con algo muy, muy pesado. Valga la obviedad. Porque tiene que salvar a todos. Y es fregado. Eso sí es fregado. Sí, Hina. Pero... ¿Cómo? Ya me olvidé. Chifuyo. Chifuyo también tiene su pepita y su careto. O sea, si tiene... Si sea gracia del pana. ¿Por qué no tiene novia? No lo sé. Y Takemichi siendo como cualquier cosa para mí. Bueno, con el cabello normal sí tiene facha. Pero con ese cabello, con ese peinado, está bien raro. Sí, vamos a vivir. Vamos a... A trabajar en el equipo. Está bien, Chifuyo. Pongan los puntos sobre las sillas para que tienen estos desgraciados. Estos pandilleros de cuarta. Y ahí... Es que siento que igual los van a traicionar estos dos. A ver, al menos no sé si es sincero. Al menos lo es. Hangmas. ¿Por qué le ponían nombres? Como si... Es que... No toma la broma el otro pibe. Ya, el de lentes es Kisaki. Y el de ahí, ni me acuerdo. Ya, está tan irrelevante para mí que ni me acuerdo. Vale. Vale, vale. ¿Cuánto te cambias el peinado, amigo? Es que el otro peinado te queda mejor. Te queda mucho mejor. Ahorita tienes que hablar con Mike. Tienes que hablar con Mike porque te dan muchas piezas de Mike. No anda muy bien. Claro, solo se centró en gineas. Como que... ¿Tú quién eres? ¿Eres su hermano? Ni me di cuenta, amigo. Ni me di cuenta. Y en la vida no va a pasar nada. O sea... Van a hacer este plan para evitar de que... Para evitar que Haki desviva a su hermano. Eso sí es muy, muy conveniente que justo, justo el día en que... En que el pibe, el hermano de Haki, esté solo, sea en Navidad. ¿Cómo que suena como Kisaki? ¿Cómo? ¿Qué es un niño viejo o qué? No. ¿Qué es? ¿Lo conoce? ¿En qué? Fuimos a la misma escuela primera. ¡Oh! Es que todo me parece muy conveniente. Perdón, gente. Pero todo me parece muy conveniente. Que el hermano de Hakai esté solo en Navidad. Y que justo ese día hagan el plan. Y justo también ese día tenga planes con Gina. Está bonito, está bonito el círculo. No estoy entendiendo nada. Él es Kisaki. Sí, él es Kisaki. Sí, tiene una cara de, no sé, de agobiado. De que tiene una infancia jodida. De que en la casa le pegan. Kisaki, ¿dónde vas a ir? Hina atenta. Hina siempre atenta. Hina es como que la buena persona que necesitas en tu vida. Y se enamoró. Kisaki se enamoró. Kisaki se enamoró y creo que la desvíe más adelante porque... Porque Hina se fijó en Takemichi. Mira, si ese es el background que me vas a dar de un villano, pues... Uy, cuidado. No me hizo caso la morra que me gustaba, pues la desvivo. La desvivo. Mira, si es eso. Si es eso. Si es eso, corto el anime, lo dropeo. Hala, qué fuerte. Si eres miembro de la Toman. Pero no hubieras dicho nada. No hubieras dicho nada, Takemichi. Es un verdadero Azazain. ¿Tú qué? O sea, te lo hubieras guardado para que Hina no se entiere, ¿no? No. Complicas malas cosas. Es malo. No tiene buen corazón. No tiene buen corazón porque te has vivido en el presente. Es que te... Ajá. Me van a tratar de justificar las acciones de Kisaki. Que es buena gente en el fondo. Me van a justificar esa vaina. Ya lo estoy viendo. Sí, recordar que... Ah, que se conocieron también de pequeños. Ok. Ok, ok. Porque Takemichi igual sale en el opening versión niño. ¿Pero de qué? ¿De qué? ¿Hablar de qué? Yo la solté porque la solté nomás. Me imagino, ¿no? Yo la solté. Aparte, tiene relación con lo que le dijo Kisaki. En el último compitulo de la primera temporada. Que Kisaki y yo te conocimos. Ya ves. Tiene sentido porque al final de la primera temporada le dice que... Le dice algo de héroe. Y en el opening sale Takemichi de niño con una capa. Están lastimando a un gato. Ya, y Takemichi va a llegar a salvar al gatito. Takemichi... Takemichi va a llegar a salvarla. No al gato, sino a ella. Uy, qué horrible son estos chibolos. No tienen atención en su casa. Va a llegar Takemichi, lo más seguro con su copita. Ya ves. De la nada, ¿no? Salía con la capa y esperando su momento. Esperando el momento para salir. Takemichi detrás del árbol. Esperando que alguien bulee a alguien para salir nomás. O específicamente para que molesten a Hina. Pues tiene su capita. O sea, déjenlo. Lo importante es... ¿Qué es lo que haces con el medio, amigo? Lo hicieron papilla. Lo hicieron puré. Pero defendió a Hina. Es lo más importante. Y lloró como siempre. Bueno, es entendible porque es un niño. Un niño no podría aguantar tanta golpiza. ¿Eres débil? Y ahí lo madrean hasta más no poder. Entra épicamente para salvarla. Y se va épicamente también. Bueno. Mi misión aquí ha terminado. Me retiro. Adiós. Sí. Sí, eso tampoco tiene sentido. Que no recuerde lo que hizo. O sea, que hizo eso. O sea, no es un bebé como tal. Es un niño. Igual hay personas que no se acuerdan de lo que hicieron de niño, ¿no? Sí. Sí, ¿de dónde sacó la capa? Tienes otra pregunta interesante. Y ahorita lo van a decir. Fuiste mi héroe. ¿Cómo que eran niños? ¿Cómo te puedes decir? Bueno. Amor a primera vista. Ilusión infantil. A la miércoles como una acción. Puede cambiar o puede hacer que esta muchacha enamore. Alá, man. Y de Takemichi. Del malandro este. Del sin futuro. Ya verás tú. Ya verás tú. Mucho hate le tiró. Mucho hate le tiró. Pero qué bonito, bonito, bonito. No va a poder porque tiene una reunión en el 25 para evitar que una catástrofe se presente más adelante. No, no va a pasar algo. Va a pasar algo que se va a lograr por completo todo. Un Mishita. Sí, que tiene. Ahí está. O sea, igual tiene relación los viajes. Sí. Sí. Pero no tiene sentido. O sea, no tiene sentido porque al final cambia todo. Tiene que cambiar. No la dejes y no va a pasar su accidente. Porque te van a amenazar. Sí, tú quién eres el padre de Kisaki. Soy Masato Tachibana, el padre de Hinata y Naoto. Pensé que era Kisaki. Es igualito. Es igualito el hermano de grande. Le voy a decir. Deja a mi hija porque eres un pandillero. No, 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 no. No merece estar contigo. A ver, yo le diría eso porque el tipo es un pandillero. Yo sé que Takamichi es bueno, pero es que si... Es que si se cuenta con gente así media perversa, es complicado. Mal padre, mal padre, novedad, novedad. Padres en el anime, be like. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Y lo hace, y lo hizo, lo hizo, lo hizo. Logra ser un policía. ¿Cómo que gracias a él? ¿Qué le dijo? No me acuerdo qué le había dicho al muchacho. Es que fue con esa animación. No. Es lo normal, ¿no? Es normal, ¿no? Tu hijo va a ser una policía, va a ser un gran médico, qué sé yo. No es como que, ah, sabes el futuro. No. Que favor. ¿Qué favor? ¿Ir a casa? ¿Ir a casa? ¿Ir a casa y pasar un tiempo en familia? ¿Cuál? Dime que... El favor es, aléjate de mi hija. La madre, por supuesto que no. Ah, bueno, sí, sí lo ama, sí lo ama. Lo siento. Dentro de 10 años creo que no vas a poder. Digo nada más. A ver un... ¿Qué le dijo? Sí, le dijo eso. Pero no lo vas a terminar, ¿no? Ya ves. Se los dije. Como padre, es lo que yo le diría. Sé que Takemichi es bueno. Sé que es todo lo más lindo que puede existir en el mundo el pibe. Pero es que está rodeado de gente que no le suma. Está rodeado de gente que no, o sea, que no es de fiar, no es buena. O sea, ellos dos detrás. Chifuyu es también otro pan de dios. Pero los otros son malandros, son choros, son assassins, son delincuentes como tal. ¿Y en serio le vas a cortar? A ver, aquí yo no le cortaría, de verdad, yo no le cortaría. Porque así se va a repetir el futuro. Y no te entiendo. De verdad, no te entiendo, Takemichi. Cada vez que lo pienso más, Takemichi no es mi anime, pero lo sigo viendo. Porque de repente me da unos jajas. Después de que acabe el capítulo voy a decir mi opinión. Espérense un ratito. Ya no te amo. Típica novela mexicana. Ah, ya no me gusta ya. Ok, ok. Ojito. Ojito. Ya, ya, ya ha perdiado todo el respeto. Takemichi ha perdiado todo el respeto. Ahora a Hina le mete golpes. Ahorita a Hina le mete puñetazos. Igual, te digo, no tiene sentido que se repita lo que va a pasar en el futuro si ese futuro es otro. Es algo engorroso, lo sé, pero no tiene mucha lógica, mucho... Es que es Takemichi rebeño. No le puedo pedir mucho a un anime que tiene inconsistencias tan brutales que... Es pergado agarrarle algo positivo. No sé por qué me enojo cada vez que es Takemichi rebeño. Puede que haya una conexión entre Takemichi y Hina y yo. Sí. No, no es lo mejor. No es lo mejor. O sea, yo le hubiera dicho que no. O sea, sí... Sé que digo mucho eso, o sea, pero... Si no quieres que se repite lo del futuro, haz acciones distintas para que ese futuro no se dé. O sea, de verdad, de verdad, no, no entiendo. Posiblemente sea lo mejor, pero haz lo contrario a lo que hiciste. O lo que supuestamente hiciste en el futuro. No me da pena, no me da tristeza. Bueno, terminaron. Pues ve y dile. Cambia. Arregla las cosas estas bien fregadas, pero de una manera inteligente. Nada más digo. Está toda... Toda madregada. Sus ojos. ¿Qué fue? La iglesia de Cristo de Dagawa en Shibuya. Afortunadamente irá a rezar de noche cuando no haya nadie. Irá a rezar... Bueno... Bueno, ya no es conveniente, ¿no? Yo pensé que iban a ser en el mismo día, tanto la reunión con Hina y la reunión con estos pibes. Punto para Toki Revengers. Adorméselo. Adorméselo. Yo digo que le lleves una inyección así como que... Para que lo duerme y listo, se acabó. O sea, sé que igual tienes que saber dónde inyectar y tal. Pero es anime, ya esas cositas sí se pueden dar. Los van a afunar. Los van a afunar. Me huele que los van a afunar. Les van a dar una boscada. Los van a agarrar ustedes de saco de box. No sé por qué, pero presiento eso. No, no va a proteger su futuro. O huele lo que yo presiento. Después del ending, mi opinión. De verdad, trato de salvar algo de Toki Revengers, pero no se deja. No se deja. De ahí, en un rato nos vemos. Un capítulo bastante flojito desde mi punto de vista. O sea, te están dejando pistas de lo que va a suceder. Aún así, no hay mucho que destacar en este episodio como tal. Lo único bueno es la relación que tienen tanto Hina como Takemichi. Es muy linda y sincera. Lo otro me genera ruido. Los van a existir en el tiempo. Ya no sé cómo funcionan. No sé si cambian algunas cosas o si para otras se mantienen. Es fregado, es complicado. Lo otro es Takemichi. Se volverá a hacer lío con estos tipos de planes. Yo, en su lugar, no confiaré en estos dos personajes porque son malos de por sí. Y para nada, para nada son de fiar. Pero aún así, está ahí apoyándolo porque según él era la única manera. Ahora, siento que una de dos o se embrolla, como digo, se hace bolas o le tienden una trampa. Lo otro es que me van a querer justificar a Kisaki. Más que justificar, van a querer empatizar o hacernos empatizar con Kisaki. De que tiene algo de bondad seguramente. De que las circunstancias lo ha llevado a ser como es. Lo cual, sí, hay personas que por ciertas circunstancias te llevan a ser diferente. Te llegan a cambiar. O sea, eso sí pasa. Pero que me lo plazmes en cada personaje. En cada uno de los que he visto en Tokio Reminiers. Ya es cansado. Ya es fatigante. Ok, entiendo. Entiendo que todos pasan por problemas. Que todos tienen diferentes dificultades. Pero eso no los hacen pandilleros. No los hacen notones. No los hacen asesinos. O no los hacen ese tipo de cosas maquiavélicas. ¿Vale? Pero ya. 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 Bueno. Supuestamente este es el mejor arco de Tokio Reminiers. Hasta el momento es como muy flojo. Y eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mi opinión. De verdad. Disculpen a los y las fans de Tokio Reminiers. Yo no hago intención de tirar hate. Ni mucho menos. Es que si veo algo que no tiene tantas cosas buenas. Pues lo diré. Y si tiene algo bueno. También lo diré. No me voy a callar. Ok. Solo espero que me cierre la boca más adelante. Con los siguientes capítulos. Y yo voy a estar ahí para decir. Mira que gran capítulo. Mira que buen arco. De verdad. Yo voy a ser el primero. Y voy a estar más que emocionado. Y entretenido. Y feliz. ¿Vale? Y nada muchachos. Si les gustó. Manita arriba. Suscríbanse. Compartan. Y yo me despediré con la frase más conocida. De este y todos los días. Si no es mi cine. No te gusta mirar. De este canal. Tienes que retirar. Así que. Corte.